El síndrome de la infusión adrenal, el síndrome de la infusión adrenal. Ustedes ya saben por sus estudios de fisiología la mecánica de funcionamiento del eje hipotálamo artificial. Fundamentalmente saben también que el cortisol, que es la hormona que se alimenta y fisiológicamente el ánimo centraliano, es una hormona de respuesta al estrés. Los valores del cortisol están en la diapositiva, son más o menos de 5 a 25 picogramos, con una disminución en las noches. Y recuerdan también la contrarregulación del eje hipotálamo artificial. Por fisiología, también usted sabe que los hipotálamo artificiales han sido consideradas una contrarreguladora de la insulina, junto con los beta-drenérgicos y catecolaminas, junto con el control de los hipotálamo. Los hipotálamo artificiales son una hormona que se detecta en el sentido de estrés. ¿Para nosotros qué es estrés desde el punto de vista médico? Un paciente con una sintida inesperada, un paciente con una gran quemadura, grandes quemaduras, un paciente en sepsis, que entra en estado catamorno. Las acciones fisiológicas fundamentales de la corteza superrenal, específicamente de los corticoides, son aumentar los niveles de glucosa en plasma y funcionar como potenciadores, si cabe, de la respuesta de NER. ¿No? La siguiente. La siguiente, por favor. Claro. Saben ustedes también, como les decía acá, ¿no? O sea, los corticoides regulan la producción de la ACTH que está liberada en la adenio hipófisis, median la reactividad o la respuesta vascular de los beta-agonistas, ¿no? Mantienen una respuesta inotrópica positiva del miocardio, y como les dije, tienen una actividad opuesta a la insulina. Eso es importante porque si en la hormona, por motivos que vamos a mencionar acá, nos vemos deprivados, vamos a estar con ausencia de las acciones fisiológicas, ¿no? La siguiente, por favor. Y también ustedes saben que dentro de la estructura de la corteza superrenal, que tiene tres capas que han estudiado ustedes, la histología, la zona fascicular, la zona reticular, la zona reticular, hay una zona que tiene acción sobre todo mineralocorticoide, ¿no? Los mineralocorticoides en general son hormonas que inducen retención de sodio y agua, ¿no? Que tienen que ver con el volumen plasmático efectivo con la presión arterial, ¿no? Por eso es que desde ahora no nos extraña que los pacientes que tengan deficiencia de mineralocorticoides tengan hipotensión inexplicada o hipotensión portostática, ¿no? Induce la retención de sodio, permite la expresión de potasio y aumenta la expresión de ión hidrógeno. La siguiente. Entonces, entrando un poco en el tema, el síndrome de triclo en función adrenal es el conjunto de signos y síntomas resultantes del aumento persistente e inapropiado de los niveles circulantes de triclo corticoides y mineralocorticoides. La siguiente. ¿Cuáles son las causas en general? Los factores de causas del síndrome de Huxi, los que son dependientes de ACTH. Por frecuencia, sería la enfermedad de Huxi, ¿no? Dependiente de hipófisis. No hay un adenoma hipofisario productor de ACTH. Van a ver ustedes cuando hablas en el otro año a medicina interna, a M1, M2, hay causas como síndrome de ACTH ectópico o también de CRH ectópico, secretado por la hipotálame o iatrogénico. La siguiente. Síndrome de Huxi independiente de la secreción con el ritmo circadiano de ACTH. Vamos directamente a la glándula superrenal. Ya estamos, digamos, a nivel primario, ¿no? Y ahí tenemos adenoma adenal, tumor venismo, carcinoma o cáncer de subarrenales, hiperplasia adenal microtubular, el síndrome de Macrión Albrecht y iatrogénico, gluco corticones exógenos. Retro un tanto respecto a esto, ¿no? Por favor. Unas palabras para la secreción o la adenalicación exógeno y iatrogénico. No se olviden que los corticoides, que son farmacológicamente hablando antiinflamatorios, potentes, los corticoides también son usados para múltiples patologías reumatológicas, autoinmunes, hematológicas, de dermatología. Entonces, este exceso diatrogénico de fármacos, si no estamos advertidos y retiramos abruptamente el corticoide, vamos a ver esta forma clínica, ¿no? Diatrogénica de síndrome de Cushing. La siguiente, por favor. Pseudocushing asociado a alcoholismo, obesidad, depresión. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones simológicas? Cuando ustedes vean a un paciente con síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, no van a confundirse en los diáces, ¿no? Es un paciente que tiene obesidad centípeta, lo que llaman la cara en luna llena, cuello de búfalo, ¿no? Una obesidad troncular, ese dominio del tronco y el abdomen, ¿no? Hay osteopenia y fracturas patológicas, ¿no? Ojo, como el del otro parque, que puede ser un aplastamiento, una vérteca, ¿no? Se van a ver después de la foto más claramente, hay estrellas rojo-vinosos o rojo oscuro, gruesas, grandes, ¿no? Hay atrofia cutánea, hirsutismo, no se olviden de que la corteza suprarenal es una fuente de andrógeno, no solamente de testículo, ¿no? Hirsutismo. La siguiente. Otras alteraciones, síndrome de amenorrea, poligometorrea, ¿no? Alteraciones menstruales, ¿no? La debilidad muscular proximal se ve porque así como hay una obesidad centípeta, en estos pacientes está activado el consumo de proteínas musculares, que conduce también a una atrofia y a una debilidad muscular proximal. Ustedes, que son alumnos de psicología, pueden hacer una prueba simple para evaluar la debilidad proximal, que se ve también, por ejemplo, en el hipertiroidismo. Es hacer que el paciente suba unos escalones, lo que va a causar gran dificultad, o hacer que el paciente se ponga en sentadillas o en cuclillas y pedirle que se reincorpore. Cuando hay una debilidad muscular proximal va a ser muy tramacoso, hacer ese simple ejercicio. Se encarga, se suba escaleras y escalones. La retención o la hipersecreción de mineralocorticoides conduce a pacientes con hipertensión arterial, ¿no? En los casos especiales de que haya una secreción ectópica de ACTH, ustedes deben recordar que dentro de la molécula de ACTH, por cada molécula también hay una molécula estimulante de los melanocitos. Entonces, esos melanocitos van a producir una melanosis o una melanodérmica, ¿no? Una correlación negruzca en la piel. Eso es infrecuente, pero podría presentarse una secreción ectópica de ACTH. Porque, lo repito, en cada molécula secretada hay un precursor, ¿no? Los pacientes con enfermedad de Cushing pueden variar el estado mental desde estados de depresión, pero mucho más con comunes estados de ansiedad, agitación. No olviden que los corticoides pueden producir hasta estados psicóticos de agitación psicomotriz. Eso es más frecuente que la depresión. Cefalea o la hipertensión arterial. La siguiente, ¿no? Psicosis, como le decíamos. Los pacientes pueden desarrollar úlcera péptica o denar. Los corticoides, los glucocorticoides especialmente son agresores de la mucosa gástrica, ¿no? Decíamos que los pacientes pueden tener hiperglicemia, ¿no? Hipocalemia, no había bien la función de expresión de alcalosis metabólica, leucocitosis y neutrofilia. Los corticoides dan leucocitosis y neutrofilia, pero no tienen que dar aumento de los bastones en un hemograma, ¿no? Y aún va viendo la leucocitosis y neutrofilia, un paciente con esta enfermedad, por los efectos antiinflamatorios de los corticoides y sobre todo median la respuesta celular, están más propensos a infecciones de lugares no tan frecuentes, por ejemplo, senos paranasales o abscesos. Y como está comprometida la intimidad celular, tampoco es infrecuente que tengan infecciones por agentes poco frecuentes, como por ejemplo, hongos o parásitos. La siguiente, ¿no? Nefrolitiasis, nefrocalcinosis, susceptibilidad a infecciones de pecado restricable, linfopenia. Inclusive en estado de linfopenia podemos hablar de hongos o de linfobacterium tuberculosis, como agente infectante. ¿Y se ve eso? Ah, no se ve eso, justamente, ¿no? La siguiente. Lo contrario, el espejo opuesto es el síndrome de hipofusión adrenal. Y de repente, acá les pido más atención porque casi todos cuando vemos a alguna persona con obesidad, hipertensio, con hipofusión adrenal, no se nos pasa por la cabeza, no se nos escapa decir que va a ser un cuchillo. Pero sin embargo, si nos escapa a los médicos inclusive, los síndromes opuestos que vamos a quedar en estos momentos. Y sobre todo porque en el hospital, cuando uno hace trabajo de hospital, vuelvo a repetir, de la manera menos impensada, de la manera más imprevista, un paciente se choca, un paciente va a hacer operaciones con una urgencia, y eso es estrés menos. Y si no, no estamos advertidos, nos vamos a encontrar con dificultades. Entonces, el síndrome de hipofusión adrenal se define como la función inadecuada de la corteza suprarrenal, que puede ser aguda o crónica, con una secreción insuficiente de las hormonas que ustedes ya conocen, gluco y mineral o corticólicos. La siguiente. Entonces, clásicamente, de una manera académica, clasificamos a la insuficiencia suprarrenal como primaria o crónica, secundaria y la forma aguda. Veamos, por favor, fíjense. Causas de insuficiencia suprarrenal crónica primaria. Antiguamente, prácticamente todos los casos de destrucción de la glándula suprarrenal se explicaban por un proceso tuberculoso. Pero en los últimos años ya eso ha ido cambiando y es mucho más frecuente encontrar causas autoinmunes, que ocupan casi las tres cuartas partes. Pero también puede haber desasociado a una hemorragia que provoca isquemia e infarto de las suprarrenales. A metástasis de otros órganos y que dan daño completo de las suprarrenales. Y también, pararlo de esta, porque un paciente con una suprarrenal, igual que una púrpura con los psicotélicos idiopáticos, los moletones, la propia narraje que dice en la primera clase, también está asociado a ese complejo de enfermedades oportunistas, infecciosas. Y, ominoso, porque está a la mano una infección por HIV. También se ven, o sea, asociadas enfermedades virales. La siguiente, ¿cuáles son las manifestaciones semiológicas más frecuentes de los pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica primaria? Fallo absoluto de la glándula suprarrenal. Hay un síndrome general que se caracteriza por pacientes con gran astenia, debilidad, anorexia, ¿no? Debilidad muscular, ¿verdad? Es un paciente que puede tener pérdida de peso, dependiendo de la causa crónica, tuberculosis, baja de peso. Proceso autoinmune, de repente tiene fiebre, matiente, baja de peso, ¿no? Pero este es un paciente que muy frecuentemente, y es una causa de lo que se conoce como abdomen agudo médico, o sea, dolor abdominal aparatoso, semeja a un abdomen agudo que puede ser llevado a sala por error. En este capítulo, otra causa del dolor abdominal agudo es la cetoacidose diabética, que ya han notado ustedes los profesores seguramente, ¿no? El debut de la diabetes cubetil, dolor, náuseas, vómitos, aliento cetónico, hay una causa más con una de las mismas matías, ¿no? Dolor abdominal importante, y que nos confunde porque tiene dolor, náuseas y vómitos. Este paciente, por déficit de hormonas, tendrá más bien hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia inexplicada, ¿toma usted algún fármaco hipoglicemiante? No, doctor, ninguno. Ahí es una buena razón para pensar, es un adicción. Hipotensión arterial, también. ¿Ha tenido usted pérdidas, ha vomitado, ha tenido diarregas, ha sangrado? ¿Toma algún fármaco hipotensor? No, pero el paciente está hablando. Es diferente a un hipotenso que está, por ejemplo, en un shock. En un shock séptico, el paciente está con compromiso de sensorio, febril, soporoso. Este está hablando y tiene sesión 7-4. ¿No? Hipotensión inexplicada. La siguiente. Acá es mucho más frecuente encontrar la hiperpigmentación tan característica del superficie suprarrenal. Volvemos a repetir, la estructura molecular de la ACTH que está elevada en sangre con niveles bajos de cortisol plasmático, hace que tenga una hiperpigmentación cutáneo-mucosa en zonas expuestas y no expuestas. ¿No? Inclusive cavidad oral, lengua, paladar y las zonas no expuestas. ¿No? Esa también es la clave diagnóstica. Hay enfermedades que tienen fotosensibilidad, como un lupus elitematoso, y de repente puede tener el ritmo, pigmentación en las zonas expuestas al sol. Pero acá es en todo lugar. ¿No? La deficiencia de los andrógenos de la protesta superrenal resultarán en inminución de la libido, pérdida de vello axilar o juliano, ¿no? Características, digamos, masculinas. No olvidar también que esta endocrinopatía es de dos a tres veces más frecuente en el sexo femenino. ¿No? Puede haber amenorrhea, alteraciones psíquicas también, ¿no? De la espera mental. Siguiente. ¿Cuáles son las posibles causas ya de insuficiencia superrenal secundaria, no? Estimulación, insuficiente estimulación del eje hipotálamo hipoficiario, la administración crónica del grupo corticoides. Volver a pensar en que hay muchas enfermedades que reciben corticoides de manera atómica, que tienen absorción cutánea, que pasan la sangre y que alteran el eje hipotálamo. O directamente en tabletas, ¿no? O en lo que se tomen, en comprimidos. Producción endógena, deprivación de corticoides. Igual también ustedes de ahora, cuando alguien está tomando un grupo corticoides, no se puede retirar directamente sin hacer, digamos, un taponamiento, porque si no hay una ruptura del eje, ¿no? Y va a presimitar una crisis de insuficiencia superrenal secundaria. La siguiente. En las fallas secundarias, que hemos visto que tienen que ver con el eje hipotálamo, no tendría pues por qué haber hiperpigmentación, ¿no es cierto? No tendría por qué haber tampoco trastorno de hiperentrolítico y es más infrecuente la hipoglicemia, ¿no? Siguiente. Ahora, la insuficiencia superaguda que son los episodios de descompensación que pueden estar, pasar inadvertidos y que conocemos como una crisis arisoniana, ¿no? Y que se convierte en una urgencia grave que pone en peligro la vida del paciente. Porque, le repito, ante una situación de estrés médica, quemadura, poli-construcción, ¿no? Sepsis, cirugía inoquinada, el paciente se le puede complicar si no hemos hecho una buena estela aquí. La siguiente. Entonces, ahí está una insuficiencia superrenal aguda, se puede presentar en un paciente que tenga insuficiencia superrenal primaria o secundaria. Que sea portador de una insuficiencia superrenal crónica, pero que nadie le ha preguntado si toma corticoides, si tiene una enfermedad que requiere corticoides, que nos pasó el dato de anamnesis. No hay que hacer exámenes, no hay que interrogar, ¿no? O un paciente que tenga una destrucción súbita de superrenal, por ejemplo, un paciente con hemorragia masiva, hipotensión, anemia, shock, y que tenga una isquemia de las superaracantes. ¿No? Otra vez un estrés médico. Siguiente. Entonces, estos pacientes son los que les decíamos que pueden tener súbitamente en un estado de postración, astenia, náuseas y vómitos, están deshidratados, están hipotensos, con dolor abdominal. ¿Verdad? Siguiente. Estos pacientes cursan perfectamente con hipoglicemia, con un fallo agudo, convulsiones, ¿no? Neurogruporraquia, hipoglicemia, convulsiones en el paciente. Choc, hipoglémico, pero que no responde a volumen. Tú le pones una solución de colores, no sube la presión adecuadamente. Le pones volumen con cristaloides, le pones suero fisiológico y tampoco no responde tan bien. ¿Qué falta? Falta el corticoide para que suba bien la presión arterial. Por supuesto que acá, por ser agudo, no debe haber, pues, frecuente que haya ausencia de hipertensión. Hipotatremia, que explica la debilidad muscular, por ejemplo. Ustedes saben perfectamente que sodio, potasio, los canales rápidos tienen que ver con la contracción muscular, el músculo estriado, músculo liso, intestino, por ejemplo, miocardio, ¿no? Canales de cáliz o sodio para la contracción. Siguiente. ¿Ya? Entonces, como se dice, no va a ser difícil ver a un paciente con una cara de una hiena, ¿no? Una obesidad centrípeta, con atrofia muscular, con pantorrillas, músculos emaciados, pero con abundante, panículo adiposo, con esas estrellas grandes de un centímetro, ¿no? Rojo no láspia, rojo no láspia, rojo no láspia. La siguiente. ¿No? Claro, a detalle un poquito más, ¿no? En la mujer, irsutismo, ¿no? Pero acá también se nota claramente el vello de la región esteroalga, ¿no? La famosa jiva de búfalo, ¿no? El vello de búfalo, la siguiente. Acá, otra paciente para ver, le da igual, ¿no? O sea, jiva de búfalo, vello de búfalo, con una fase que decimos cuchinoide, ¿no? Fase cuchinoide, otros autores dicen fases cuchingoide, una fase de luna llena, ¿no? Siguiente. Una paciente, y eso es importante también, una clave diagnóstica, ¿no? O sea, si se puede ver fotografías anteriores, porque en nuestra población vamos a ver gente con rasgos, como somos la mayoría de los mestizos, pero hiperpigmentados, hasta tener una melanosis grande, severa, pero no tiene rasgos de raza negra, como esa foto, ¿no? Que la verdad está pigmentada, ¿no? Y que agarra, como dijimos, mucosas, zonas expuestas y no expuestas, hasta la palma de la mano, ¿no? ¿Verdad? Muy frecuente ver nosotros los pacientes que tienen enfermedad renal de alguna etiología, el riñón ya no funciona, tienen insuficiencia renal, por algún motivo, es lógico pensar que el proceso patológico también abarca la superrenal, y no es infrecuente ver pacientes renales con ese tipo de coloración que llaman la palidez de rosa, ¿no? Oscura. Siguiente. Bueno, esto es lo principal, permítanme la... ¿Cuántas? Ya, ya, ya. La verdad que son... La verdad que son... La verdad que son...